Remesón en Mega por lo que sucedió con el programa de María José Quintanilla. Mega recibió la noticia que tanto esperaba del programa, La Hora de Jugar, que lidera María José Quintanilla. El ciclo de concursos que encabeza la reconocida animadora logró remeser a la competencia tras colocarse en la cima en su bloque horario. Según consignó Fotech, La Hora de Jugar le dio el primer lugar a Mega entre las 5 y 26 y 22, hecho que emocionó por completo a la presentadora María José Quintanilla, quien sacó adelante el espacio sin su compañero Joaquín Méndez. Si bien María José Quintanilla no contó con la compañía de Joaquín Méndez, Mega decidió invitar al estudio a la actriz Constanza Araya, quien personifica a Judith Fuenzalida en la nueva teleserie Vespertina, Al Sur del Corazón. Con el capítulo de La Hora de Jugar, del miércoles, Mega obtuvo 7,5 puntos de rating, quedándose con el primer lugar. Luego siguieron Chilevisión con 5,2 unidades, TVN con 4,9 y Canal 13 con 4,3. Para nadie es un secreto que, La Hora de Jugar, de María José Quintanilla y Joaquín Méndez se ha consolidado como uno de los programas más vistos de la pantalla nacional en el bloque Vespertino.